Se me aguantan las esperanzas con los castigos Que me estás dando, no estoy mintiendo por lo que digo Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos Ya has visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema Como a ti te da la gana, tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario Tú eres el rey, que concierto tú te ha de esclavo Oiga señora ley, mire señora ley, atienda señora ley Señora ley, oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, mi gente Y usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie Porque me castiga señora ley Si usted se le cayó, nunca le serán míos Porque me castiga señora ley Y aquí me tiene usted, cumpliendo en mí Porque me castiga señora ley No me castiga cuando me hagan sufrir Porque me castiga señora ley Porque de esa manera no se puede vivir Porque me castiga señora ley Porque me castiga señora ley Porque me castiga señora ley Y así no se quiere a nadie Húyelo en carretera Queremos compromiso De votos muy interesantes Como que bien En un encendido escondido Porque me castiga señora ley Un presidiario gritaba Porque me castiga señora ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga señora ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga señora ley Yo sé que soy inocente Porque me castiga señora ley Me hicieron mal a jugar ¡Efa! Señora ley Desde 1984 Revivió en el chimpón callao ¡Uyale! Vivíamos siempre con los clásicos Como usted me quiere a mí Si no se quiere a nadie Como me traza tu madre Si no se quiere a nadie Pero no me quiere a nadie Si no se quiere a nadie ¡Venga! ¡Venca adversario ! ¡Venca devotos! ¡Pum, pu, ru, rum, 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 rum... ¡Señora ley! Cuento Creo ¡Gracias por ver!